Si tus manos no me acariciasen, no sería feliz Si tu boca no besara la mía podría morir Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Si tu cuerpo hacia el amor no tendría valor Si tus palabras y consejos no sería quien soy Si tus ojos no me iluminas jamás Daría pasos en paso hacia atrás Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento Mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida tú, mis sueños tú Mi despertar, mi anochecer, mi hoy, mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi fiel amante, mi calor, constante solamente tú Si dejara de sentir tu presencia a mi alrededor Me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor Que suerte que aún nos late fuerte el corazón Cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo tú, mi casa tú Mi pensamiento, mi mejor momento Mi verdad eres tú Mi vida tú, mi sueños tú Mi despertar, mi anochecer, mi hoy, mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi fiel amante, mi calor, constante solamente tú Mi vida tú, mis sueños tú Mi pensamiento, mi mejor momento Mi verdad eres tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi vida tú, mis sueños tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi sí, mi amor, constante solamente tú Mi vida tú, mi appeal, mi amor, constante solamente tú Mi mandame tú, mi amor, constante solamente tú Gracias.